Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a subir Fetangrow Fish, Fetangrow, vamos a darle a Single Player, vamos a darle a Create Mile y Play Ja, le di a la primera al Player, no le di al mapa como siempre Bueno, espero que el capítulo de hoy salga bien Vamos para allá, y con el que tenemos que jugar en este capítulo, si le damos a Fish Shelek Es con Dory Ahí tenemos a Dory, lo malo es que vamos a tener que jugar en este capítulo con un pez más No sé si será bueno o malo, pero lo bueno es que en el siguiente capítulo ya viene el Bilbo Ya esto empieza a ser mejor, ¿por qué mejor? Pues porque ya a partir del Bilbo ya empieza todo lo bueno Hay cosas que no son pezas, menos que pesas y tenés nada más, porque si no agüita Vamos a darle al Play, y solo tengo 20 monedas, o sea, 2 vidas Lo que salgan estas 2 vidas es lo que se va a quedar, espero no morir rápido Vamos a darle al espacio para aparecer, ahí vemos a mis padres como me ponen Somos 3 hermanos nada más, ¿en serio? Pensé que era ahí, vamos a hacer más o algo, dale, vamos a salir del huevito este que parece un huevo de chique De chique, de chiquele Vale, vamos a ver como somos, apunta al sol primero Ahí está, vamos a acercarnos y vamos a vernos como somos En realidad es bonito, a ver, en realidad es bonito, está guapo tío Está guapo pero porque se ve así de pequeño, pero después cuando crece Vamos a darle un poquito más de lejos Después cuando crece se ve feo tío Cuando crece es feo, feo, feo Todavía hay un hermano metido en el huevo, no ha salido todavía, madre mía que gandul Está durmiendo o qué Vale, a ver, eh, uh, Bilbo Bilbo no, Bilbo es lo que seremos nosotros en el siguiente capítulo Pero por ahora tenemos que alimentarnos, seguir alimentarnos, seguir alimentándonos De estrellitas y corales como siempre Que hasta que no, uy, hasta que no tengamos albibos más que sea no podemos comer nada todavía Podemos comernos peces y eso, pero creo que en este capítulo no vamos a comernos algo vivo Que no sean corales y estrellitas Porque cuesta mucho matar a animales vivos con peces Cuesta mucho Y ya lo he intentado ya en la A ver, por aquí estoy viendo bastante comida O son cosas mías A ver si le puedo quitar Vale, son, estos son Bilbo Cometelo, comételo, comételo Ahí está, cómetelo todo para mí Espero que no crezcan porque como crezcan los Bilbo esos me van a matar Me van a reventar, vale Aquello que es Un Bilbo, un Bilbo que no venga por mí Está viniendo, está viniendo, está viniendo O se va, se va, ¿no? Vale, me voy a comer esta estrellita, esta estrellita no a este coral Y espero que el Bilbo no venga porque como venga me revienta Lo que voy a testar es en este capítulo es lo mismo de todos los capítulos Si se pega todo el tiempo que se pega para destruir un coral así medianamente más grande que yo Que no sé ni cómo se comen estos cachos en realidad si siguen siendo más grandes que yo Pero bueno, me imagino como lo que se pegará para matar un algo vivo Yo creo que es imposible básicamente, vale Vamos a intentar subir a ser adultos A ser adultos pues para ir con mi manada Ya, espero que no me maten por favor Que solo tengo esta vida y otra Espero ser adulto, quiero ser adulto para ir con mi manada Y tener hijitos Tener hijitos como... Uh, hay bastante comida por esta zona Lo que también hay enemigos No quiero encontrarme con ningún Bilbo por ahora Hasta que no sea más... Hasta que no sea un Bilbo básicamente Porque aunque sigue siendo grande Vale, ya con esto crecemos Destrúyelo Oh, ahí lo tenemos Ahí está Ahora vamos a ver cómo Dory Dory básicamente se va... Bueno, es el pete buscando a Nemo A ver cómo es A ver, acércate, acércate, acércate No vayas para adelante por favor Básicamente es el de buscando a Nemo Pero más feo Uy, qué feo tío Parece como deforme o algo El ojo lo tiene como más abajo Y es feo, eh Es deforme, no sé Es muy muy feo No me gusta Me gusta más el de los dibujos de buscando a Nemo Que en plan es como más animado Pero a lo mejor el Dory de verdad es así Y no como el de buscando a Dory Pero bueno Vamos a ir a seguir comiendo Y a ver si encontramos Vamos a seguir comiendo A ver si encontramos A alguien de mi especie Porque ya podemos tener hijito Vamos a comernos esto primero Ya que lo tenemos aquí No vamos a dejarlo desperdiciar Ahí, cómetelo Ahí está, perfecto Voy a buscar a alguien de mi manada Que supuestamente mi manada está por aquí Debajo, no Si no me equivoco Mi manada está por aquí debajo A ver, a ver, a ver A ver, por aquí comida No, vale Mi manada si no me equivoco Está ahí Eso es un pez de mi especie ¿No? No ¿Qué es eso? Un pez muerto Uno de mi especie Pero muerto ¿Y me lo puedo comer? Es un Dory pero muerto Y no me lo puedo comer, ¿no? No creo, ¿no? Ahí muérdelo No, no me puedo Aunque sea de mi especie Aunque esté muerto No me lo puedo comer, tío Molaría podérmelo comer Yo que sé Está muerto, tío No se va a enterar De que me lo estoy comiendo Vale A ver, voy a buscar Los de mi especie Que suelen O sea, por aquí Donde estábamos Pero no sé Básicamente Donde se fueron todos Y a ver si encuentro Algo más de comidita No, 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 no Cangrejos no, por favor Que los cangrejos me la lían Y no quiero que me la lían Vale, aquí hay un coral Cómete ese coral ¿Hay algo ahí en el coral? Ya, mira, te quito la comida Vámonos Vámonos Easy Mira, es que me lo como 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 Vale No, no, no No, que se escapa Vale, es que si no Se va a ir con su familia, tío Se va a ir con su familia No quiero No quiero Y está casi muerto, eh Porque está más rojo que Está todo mordido, tío Está casi, casi muerto Pero es que cuesta muchísimo Si no está quieto O si no se está moviendo despacito Cuesta muchísimo A ver si lo logramos Enganchar Cuesta muchísimo darle, tío Ven aquí Que te voy a curar esas heridas Ven aquí Oye, Bilbos Ven aquí, cría de Bilbos Joder Es que cuesta muchísimo darle, tío Vale, voy a intentar Como lo mate Sería la primera cosa viva Vale, vale Está comiendo Está comiendo Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora Si lo logramos matar Mátalo Cuesta muchísimo, tío Cuesta muchísimo darle Lo único A ver, a ver Que se está comiendo la comida Rápido Voy a intentar matarlo A ver si de paso de que Dios, no vayas tan rápido Había una estrella y eso Y bajo, ya lo sé Pero me interesa más Matar al Bilbos Porque es la primera cosa Viva que mataría ¿Vale? O sea, la primera cosa viva Que nos comemos En este En esta maldita serie Ven aquí Joder, ¿cómo corre, tío? ¿Cómo corre? No, es que soy un manco Moviendo esto No, Bilbos No Van a defender a su cría No, Bilbos No Vale, esos son crías de Bilbos Yo quiero ir a por el que está Eh, no, 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 no Huye, huye Huye, huye Vale, vale Dejo a tu cría en paz Vale, no me la como Tranquilo Tranquilo No me voy a comer a tu cría Vale, ya me voy Ya me voy No vengas a perseguir Uy, de comida, ¿no? Lo siento No pudimos comernos A la cría de Bilbos Pero Porque Si seguía Insistiendo Me iban a matar Sus papis Así que no No es lo que me interesa Ahora mismo Quiero crecer Y quiero tener hijitos Y no quiero Que me maten Quiero vivir la vida Ven aquí, hombre A ver Ven aquí Mi misión para este vídeo Es tener hijos Tener hijos Es lo único que quiero Tener hijos En esta vida Espero que no me maten, tío Si no me matan Sería la ley Si no tuviera que usar Una vida más Para seguir jugando Sería la ley Porque ya conseguiríamos El dinero para Básicamente Para el siguiente capítulo Usar al Bilbo A ver Había otra estrella, ¿no? Por aquí había otra estrella Si no recuerdo mal Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos, vámonos, vámonos A ver Uh, dos corales Uh, no Son piedras Siempre me confundo Los corales con las piedras Vale, ¿dónde está Mi familia? Es lo que quiero encontrar Ahora mismo Uy, otro Bilbo Pero no, no me lo voy a comer Por si acaso Venga su familia A defenderlo Voy a ir directo No a comer Sino a buscar a mi familia Porque Quiero Quiero tener hijos Y no sé dónde está Mi familia, tío A ver A ver Familias Familiares Cuando Sí A ver Hay algo por aquí Si lo ves por aquí A lo mejor A ver El ratón Si lo ves por aquí Y se ven negros Es porque En la oscuridad No vemos negros No sé por qué A ver Dos Uy, medusa No, no, no Eso Eso no son medusas No, no Son como cangrejitos Pero por ahora Con este tiburón No quiero Corre, corre, corre No quiero que ese tiburón Me coma Creo que me estoy metiendo Por un sitio Uy, Bilbo No, no Estoy en peligro Estoy en peligro Estoy en peligro Corre Estoy en peligro Corre Estoy en peligro Corre Me estoy metiendo Por un sitio Muy peligroso Me persiguen No Uf Estoy metiendo Por un sitio Muy peligroso Pero no sé Dónde está Mi gente Ahí hay uno De mi gente Ah, no Es el que murió Antes, tío Pobrecito Y no me lo puedo comer Tío Vale, aquí comida Coméntelo A ver si me lo puedo comer Y no se me va para abajo A ver Voy a intentar Engancharlo A ver Engánchalo No, que se me va a caer abajo Que se me va a caer abajo Ahí está No, coméntelo 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 Uno se cayó abajo A ver Si puedo coger No, desapareció, ¿no? No tengo ni No, vale Está aquí No sé dónde está A mi familia, tío Siempre me pasa lo mismo Con los pecesillos Con los pecesillos Siempre me pasa lo mismo Me gusta encontrar A mi familia, tío Más que sea un Dori Solo Pero claro Mis padres solo pusieron A tres hermanos Pues como para encontrarlos Y si uno de ellos murió Pues solo hay un pecesillo Por ahí suelto No sé cómo quieren No sé cómo quieren Que lo encuentre A ver ¿Dónde está ahí? Doritos Doritos Lo vi Doritos Eh, estamos en peligro Estamos en peligro Estamos en peligro Nos persiguen Nos persiguen Nos persiguen Vale ¿Dónde está mi familia? Necesito encontrar Un Dorito Vale A ver Por aquí Hay otra estrellita más Cuando se nos pone La pantalla así Brillante Eh, en plan Brillante Como se me ha puesto Trapese Es porque estamos En peligro Y nos están persiguiendo Y hay que huir A toda leche A ver Pues estoy viendo Mucha comida Vale Pero lo que me interesa Ahora mismo Es tener crías Porque las crías Son lo que me dan Puntitos realmente Te da puntos Cuando eres adolescente En plan Cuando pasas De niñez adulto Vale, vale Aquí tenemos Aquí Vale, vale Te voy a destruir esto Para que te lo comas Y crezcas Y contigo puedes tener crías Sí Suena un poco pedófilo Pero Pero tienes que crecer Para poder tener crías contigo Si no Pero cómete eso Cómete eso Vale Me está persiguiendo Eso quiere Eso es bueno Vale Cómete esto ¿Dónde estás? Cómete Cómete esto No te lo comes Como yo Vale, creo que En plan Es como mi hermano Creo que es mi hermano perdido Y tengo que darle comida Para que crezca Y luego pues Tener crías con él Suena un poco Asqueroso Pero Pero así A ver Voy a destruirle esto Para que se lo coma Ahí Cómetelo No me lo voy a comer Yo te lo Ahí está Vale Y ahora que creciste Ahora que creciste Pues puedo tener crías contigo Esto es un poco raro Tío Esto de Esto es un poco Tener crías Con mi propio hermano Madre mía A ver Ven aquí Ven aquí No te escape Hay que darle Muy rápido A la Q O sea Darle para adelante Caminar y a la Q Solo Y ya está No lo estoy ni tocando Así Y lo persigue solo Solo darle a la Q Y a la WQ Para caminar Y para adelante Y ya está Y lo persigue solo Vale Perfecto Dame la comidita Que habíamos dejado Por aquí Creo que la de A no ser que se la haya comido Se la comió No, no La había dejado Por aquí Creo Vale Ya tengo crías Tengo nueve crías Y ahora pues A poner los huevitos Y alimentarnos Creo que se la comió Él O ella O lo que sea No sé No tengo ni idea Pero sé que había comida Tío Vale Ya podemos ponerlo Vamos a ponerlo Voy a poner todos aquí Ahí está Yo puse siete O ocho huevos Eran, ¿no? Voy a comerme esto Mientras Y lo bueno es que Aunque pongas los huevos En un sitio Y te vayas Pues cuando rompen El cascarón Te persiguen Bueno A ver si en este video Subimos nivel diez Qué lindo Es mi huevito Ahí están Y si me como mi huevo ¿Le puedo dar? A ver Voy a intentar comerme un huevo A ver qué pasa Uno solo No Este solo Ah, que los Al morderlos Los ayuda a romper El cascarón Ah, vale Pensé que se los iba a comer O algo Ah, qué guapo Al morderlos Les ayuda a romper El cascarón Pues eso está muy gracioso Pensaba que se los iba a comer O algo O sea, lo hice por probar Más bien Pero al morderle Los huevitos que pone Vale ¿Cómo hace el placton? Si no se lo comen Pues me lo como yo Que también quiero Que es el nivel diez A ver Ahí se lo están comiendo Porque lo estoy escuchando Somos once ¿De dónde salieron once huevos? Si éramos siete, ¿no? Es todo muy extraño Vale Somos once O sea, tengo once hijos Vamos a ver Acribiar a Acribiar al placton Ahí está Ahí está Ahí está A ver si se lo comen Estamos en peligro Estamos en peligro Vale Huyan 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 Ahora aquí tenemos más comidita Comanselo Tenemos que crecer todos Porque tenemos que conseguir Bastantes moneditas Vamos Yo creo que en este capítulo Vamos bastante bien, ¿no? Hacemos crecer a todos Hay Hay un pececito rosa Eso sí No lo podemos comer La verdad Pero no quiero ir a comerme nada Porque para matar algo Con este Pez O sea, con los peces en general Es muy lento Y se hace aburrido, tío Se hace aburrido Ir a matar con los pececillos Porque es muy lento Hace muy, muy poco daño La verdad A ver Tenemos que encontrar Algo más de comida Mira aquí hay una estrellita Yo no voy a comer más nada Bueno, sí A lo mejor comeré algo Para subir nivel 10 Pero no Bueno, me voy a comer esto Sí Ahora que lo digo Me voy a comer esto Ahí está Ahí está Nivel 10 Y ahora todo lo demás Que encuentre Un cangrejo No, 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 no Un cangrejo, no Vale, aquí hay una estrellita A ver si se la pueden comer Ahí está Huyo Vale Quedamos 10 El cangrejito Está haciendo daño A mis crías Quedamos 10 Necesito encontrar Más comida Por aquí no quiero ir Por aquí no quiero ir Porque me estoy oliendo Que va a haber algún cangrejo O algo Necesito encontrar Más comida Para hacer crecer A mis crías Y terminamos Vale A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están las estrellas? Y todo eso Ahí hay una medusa Nos aponsejo acercaros Hijos míos Porque hace Muy apupar Vale Aquí bastante comida Bueno, bastante Esto es plato Y Viene bien Porque Bueno A ver si se lo ponen mis hijos Tío Quedan 8 por crecer Así que Venga Dados prisa Y crecer de una vez Que necesito bastante Esto que es ¿Qué es? ¡Uh! Un pez A ver Vámonos aquí Un golead Creo que era un golead ¿No? Vámonos aquí Porque no quiero Que nos terminen matando Quiero poder No quiero que nos maten Quiero poder Hacer crecer a mis hijos Y que lleguen a A ser adultos Quiero hacer un ejército De niños De peces A ver Por aquí hay otra estrellita Cargaron Bueno, me la cargo yo Y os la comen ustedes Se la comen ustedes Es que me da rabia Tío Cuando dejan la comida por ahí Y no se la comen Pues mira Nivel 11 estoy ya Corre, corre, corre Si cuando quillan Es porque hay algo Porque los están atacando Algo los pobres Me sirven de sistema de alarma Por si ellos quillan Yo huyo Y después ellos me persiguen Mi sistema de alarma 100% Real A ver Necesito más estrellitas Y comida Para alimentar A estos A estos Pececillos Uy que guapo Este Estatajo por aquí ¿No? Vale Necesito más comidita Para alimentarlos Porque es que si no Se van a morir de hambre Solo nos quedan Por hacer crecer 6 Uy 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 Como me persiguen A ver Solo quedan por hacer crecer 6 Y no encuentro nada de comida A ver Por aquí no hay nada Voy a bajar No me la quiero jugar mucho Pero voy a bajar Porque hace falta comida Y no me la quiero jugar mucho Por el simple hecho De que si no Nos van a reventar Vale Se comen el plactón Nada Comanse el plactón Ven anda Comanse el plactón Pero porque no comen Tío Ahí está Comanse el plactón Comáselo Para que Para que crezcáis Es que solo hay uno Pequeñito Ah vale Ahora hay dos Ahí está Ya creció otro Porque me acaba de dar Más puntitos Acaba de crecer otro Porque me acaba de dar Más puntitos aún Vamos Comanse el plactón Ahí está Acaba de crecer otro Quedan cuatro Venga Comanse el plactón De este de aquí también Vamos hijos míos Comed ¿No tenéis hambre o qué? Ahora en teoría Crecería otro Nos quedan solo tres Y aquí ya no hay más plactón No, no, no No quiero que eso Reviente a mis nenes A ver Por aquí hay Comidita Comeos esto Con esto en teoría Crecería otro No, 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 no Huid de aquí Huid de aquí Que nos matan Vale No podemos acercarnos aquí Porque están los Cangrejitos Eso No sé cómo se llaman ahora mismo Y no quiero que nos maten Solo quedan por crecer Dos Y los voy a hacer crecer Porque así me llegan Los diez moneditas más Madre mía Las medusas A ver Por aquí Esto es un coral ¿No? Vale, sí Vale, cómanse esto Solo quedan dos por crecer A ver si se lo comen ¿Dónde están los dos que quedan, tío? Uy Un nemo ¿Dónde están los dos que quedan? Venid aquí, tío Ahí está Mira, cómete esta comidita De aquí abajo Que si te la comes Creces Cómetela Cómetela Te estoy diciendo ¿No te la comes? ¿Qué pasa? Rechazando la comida A tu padre A ver Ven aquí Pues si no te la comes Tú me la como yo Ahí está Vamos a Lo que más le gusta A los peces Y yo creo que es el placton ¿No? Porque el placton Se lo comen entero Pero después las estrellitas Y todo eso Pues a veces las dejan atrás Otras veces no Creo que nos estamos Yendo muy pa'l fondo Y eso no es bueno No es bueno Porque nos podemos Encontrar algo Que nos revienten Y no quiero eso Básicamente Vale, aquí hay una estrellita Solo nos quedan Dos peces Por crecer Ahí está A ver si se la comen Vale Solo queda uno Por crecer No desperdicien la comida Hombre Ahí está Cómetela 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 Pero cómetela Solo queda uno Por crecer Uy Ah La medusa La medusa Corre Solo queda uno Por crecer O sea Eso que es No te acerques ahí Porque nos van a reventar Vale, vámonos Solo queda uno Por crecer Y lo voy a hacer crecer ya A ver ¿Dónde está la siguiente? Ah, por ahí ¿Eh? El límite del mapa ¿Y por aquí no podemos pasar? No Por ahí no se puede pasar Y por aquí no quiero bajar Porque Puede que haya algo Que me reviente Y no quiero A ver Vamos a subir Vamos a encontrar La última estrella Que nos falta Para hacer crecer El chiquitín que nos falta A ver Vamos a saltar A ver Qué guapo Me encanta Cómo se ve todo Hay otra estrella Mírala ahí Ahí está Ahí está Ya creció El chiquitín que faltaba Cuatro monedas No tienen No eran cinco Las que no estaban Bueno gente Espero que les haya gustado El vídeo Me ha encantado Bueno Sí, me ha gustado Este capítulo Pero lo que más me gusta Que en el siguiente capítulo Ya viene el Bilbo Espero que les haya gustado El vídeo Espero que les guste la serie Que la apoyéis bastante Like, suscríbanse Compartan el canal Con vuestros amigos Y hasta el próximo vídeo Gente Adiós Wooo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!